Bueno, día 2 camino a Orio, cuando salí del camping donde hice noche empezó a garuar de a poco pero ahora está lloviendo digamos a cántaros y entonces se reduce la visibilidad muchísimo realmente te sentís dentro de una nube, de la humedad de la nube y provoca a su vez un contraste, el blanco de las nubes muy luminoso con el verde de la naturaleza aquí en el País Vasco que es muy verde Bueno, tuve realmente que parar porque me estaba empapando y bueno, dicen que va a llover hasta las 4 de la tarde y eso realmente no sé dónde voy a dormir esta noche Los invito a acompañarme rumbo a Santiago de Compostela siempre aquí en el tesoro de la isla Como el camino de Santiago es una de tradición milenaria como yo les comenté, ya en el siglo IX empezó a transitarse los peregrinos tenían el derecho, no escrito sino la tradición digamos de poder dormir allí donde los encontrara la noche y levantarse antes del amanecer de modo que tanto los propietarios como el gobierno, la policía o quien sea en aquella época, debían respetar a los peregrinos con la condición de que se acostasen después de la caída del sol y se levantasen antes del amanecer o al amanecer esa tradición permanece hasta hoy pero es una tradición que va en contra de las leyes porque las leyes de las regiones españolas prohíben la encampada libre los peregrinos deben o bien dormir en refugios que ahora en la época de la pandemia están muy limitados en capacidad o en campings que no son muchos sobre todo en el camino del norte que estoy haciendo yo el hecho es que esta prohibición tiene realmente razones fundamentos porque hay un peligro de incendio si los peregrinos pueden prender un fuego o bien dejan suciedad ensucian voluntaria o involuntariamente siempre algo queda y como son tanto los peregrinos en el año 2019 hubo 350.000 peregrinos imagínense sobre todo en la época de verano y entonces los gobiernos decidieron cortar por lo sano y prohibir la acampada libre sin embargo yo he hablado con algunas personas aquí y me han dicho que la tradición sigue vigente y que si uno acampa a 10 metros del camino supongamos y espera la noche y se levanta temprano puede dormir sin que te molesten es lo que voy a intentar hacer hoy si es que la subia para que parece que no va a parar bien este es un poco el tema del dormir en el camino me parece interesante hay tutoriales sobre esto lo curioso es que ahora las carpas son una maravilla yo me compré una carpita que pesa un kilo y que dormí bajo la lluvia la primera noche llovió mucho y no entra ni una gota de agua uno se acuerda cuando hacía campamento siendo scout a los 14 años yo hace 35 años que no duermo en una carpa por eso para mí todo esto es bastante estresante y dormir en el piso también no estoy acostumbrado hace muchísimos años que no lo hago y no me preparé tampoco pero lo que quería decir es que las carpas de nuestra época pensaban 10 kilos después si llovía tarde o temprano el agua empezaba a meterse hoy lamentablemente la tecnología textil es una maravilla ha facilitado muchísimo este tipo de aventuras porque es mucho menor el peso y mucho mayor la eficiencia así que bueno este es el camino de Santiago lloviendo bien que tengan un buen camino